Buenas tardes, me llamo Mauro Rovinelli, soy el era manager de la firma IBER del Grupo Ali, vengo de Italia y estoy aquí para hablar sobre el tema del abatidor de temperatura. El abatidor de temperatura se puede utilizar en varios campos, como el sector de la panadería, pastelería, gastronomía, restauración y heladería. Esta es una máquina, digamos, bastante simple, pero que ayuda al maestro heladero en el mantener, en el conservar y en ultracongalar el producto que sale de la máquina mantecadora a una temperatura de 8 o 9 grados y para tener una buena decoración del mismo helado dentro de la cubeta hay dos posibilidades. Uno de congelar haciendo, digamos, nosotros la llamamos una camisa, o sea, poner la cubeta de helado por 15 minutos dentro del abatidor de temperatura de la forma que el helado se quede bien decorado, como se llama este helado de montaña y una vez dado este shock térmico se puede pasar directamente a la vetrina del helado. Y así que queda así compacto y muy lindo para exponerlo a la vista de los clientes. Lo otro es abatir o ultracongalar el producto de una forma talmente rápida de forma que el producto no contenga hielo dentro del helado. O sea, ¿qué quiere decir? La batidora de temperatura no permite la cristalización, o sea, no permite la gran cristalización de la agua. Y entonces, abatir la temperatura de forma tan rápida no permite que las moléculas de agua se junten entre una al otro formando piezas de hielo muy grandes. Y entonces, este aspecto es muy importante porque después cuando se despacha el helado, al gusto, a la boca, no entra esta partícula de hielo y prácticamente que se nota, puede también, se puede también entender que podría ser un producto viejo. El helado, una vez que está abatido a menos 32, 33 grados, se puede, al corazón del producto, de la cubeta, se puede poner directamente en un congelador y ahí se puede conservar por meses. Y una vez llevado a la vetrina, prácticamente el producto se mantiene perfectamente como si fuera recién hecho. Las batidoras de temperatura son desde un tamaño pequeño que entran de dos a tres cubetas de helado hasta una producción de 30, 40, 50 cubetas de helados a la vez. Dependentemente de la producción que tiene el heladero. Pero hay que pensar que esta máquina no es una máquina de conservación. Es una máquina para que el trabajo sea procesado inmediatamente a la salida de la mantecadora y después de media hora ya se puede sacar para reponerlo en el conservador. ¡Gracias!